Reconoce la doctora en física por la Universidad de Viena, Austria, Ivonne Elizabeth Ventura Rosales, el interés de Veracruz para vincular a los jóvenes con la ciencia. Resaltó el trabajo que realiza el Estado, la Secretaría de Educación de Veracruz, a través del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación, para fomentar el estudio de la ciencia entre los niños y jóvenes. Es importante compartir esto con las chicas, con las nuevas generaciones y también con los chicos, para que vean que trabajando con el conocimiento, aprendiendo y profundizando en el conocimiento, pueden también llegar más lejos a hacer posgrados y obtener becas. La investigadora de la Universidad de Viena se congratuló de la llegada de Rosión Alea a la Gobernatura de Veracruz, así como el nombramiento de Claudia Tello a la Secretaría de Educación de Veracruz, para dar continuidad a los trabajos y generar el interés en la ciencia y fomentar entre los estudiantes el superarse. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.